El día de hoy traemos el review de un reloj suizo, se trata de un reloj de la marca Mido, conocida ya por muchos, trae esta caja, parece como de tipo madera, está sólida, proseguimos a destaparlo, se trata de este modelo, la línea Multiford, bien, este reloj aunque parezca mucho más grande, es solamente de 42 milímetros, es automático evidentemente, como pueden ver ahí en el dial, pueden ver también el trabajo en el dial, muy característico de la línea Multiford, este reloj al ser tipo diver, porque no es como tal un diver, tiene las especificaciones de un diver pero la luminosidad no es tan buena, digamos como la de un Seiko o un reloj como montaje, entonces, este es un reloj, viene todo lo blanco en el dial, excepto los numerales bien impregnados de Luminoba, en este caso Luminoba, Luminoba azul, y los primeros 15 minutos en el dial interior, en el visal interior, vienen también con Luminoba pero en este caso naranja, entonces es un reloj de bitono en Luminoba, el brazalete viene bastante sólido, es un brazalete de muy buena calidad, no sé si se alcanza a apreciar en cámara pero vienen atornillados los eslabones, eso es para un reloj de gama un poco más alta, Mido creo que siempre nos ofrece bastantes cosas para el precio que es, de acuerdo, porque obviamente algo de marca de este rango, un Tissot, a lo mejor un Rado, a mi en particular no me gustan los Rado y aparte Tissot se me hace a mi como que una marca muy sencilla, para mi gusto si he tenido relojes de cuarzo, relojes automáticos también de Tissot, desde un ETA normal hasta Tombal Jux, entonces a mi no me gustan los Tissot, pero bueno eso ya es cuestión de cada quien, en este caso el reloj viene muy bien trabajado, el trabajo de satinado en el extensible es bastante bueno, viene pulido, se pueden ver, dar cuenta viene pulido, la caja también en ciertos perfiles viene pulido, entonces contrasta bastante bien el reloj, los acabados y los perfiles de la caja vienen muy bien entonados, es una caja que se percibe de inmediato el broche de Mido, en este caso aquí tenemos el código del modelo, la referencia y pues nada, es de presión, el tipo de broche que trae es de presión, simplemente de esta manera tan sencilla funciona el broche, pero pues bastante seguro, nada de otro mundo un poco duro, pero está bien, para que no haya problema de que se ande desabrochando en este caso el reloj Sclassback muestra el mecanismo por la parte trasera y podemos ver el rotor de Mido, entonces esto le da una cierta plusvalía al reloj, a mi en particular me gusta, hay gente que dice que al ser Diver no es recomendable que vengan así, sin embargo pues si lo hacen de esta forma es porque viene bien sellado, en la parte de atrás encontramos como les decía el rotor de Mido, 25 joyas, Mido, referencia con unos atornillables, zafiro y acero inoxidable, de acuerdo, como podemos ver este no es el típico rotor de Mido, tiene aquí de la parte de abajo calibre 80, entonces se refiere al calibre, hace alusión al calibre 80 que integran los relojes de Mido, que precisamente tiene una reserva de marcha de 80 horas, es por eso el nombre del calibre, este calibre es un ETA, simplemente modificado, no es un calibre propio de manufactura, es un calibre ETA, en este caso estamos hablando de un calibre de 3 hercios, de 21.600 alternancias a la hora, ya no de 28.000, bien, ciertamente le modificaron eso, porque el ETA anterior, el de 28.000 alternancias, ofrecía 41 horas de reserva de marcha, y este ahora ofrece 80, pero le recortaron, digamos, esas alternancias, no, entonces, pues bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, en lo particular si me gusta, es un movimiento fluido, no tan fluido como el de ETA normal, el del calibre de Mido normal, sin embargo, es muy buen calibre, si te dura las horas que debe de dar, ya lo he usado por bastantes semanas, aparte, el reloj, el movimiento no se tiene tan cortado, es como el de un Seiko, entonces, bastante aceptable, no baja tanto, y bueno, vamos a hablar de cómo funciona este reloj, en este caso, la corona que tenemos a las 4, funciona para cambiar la hora y fecha, a la primera posición, podemos cambiar lo que, a la segunda posición, es la hora, si lo presionamos a la mitad, estamos hablando del cambio de fecha y de día, bastante fácil, en este caso, como les comentaba, son coronas atornillables, puesto que son para la IBER, la corona de arriba, también viene atornillada, y este es para el uso del vici del interior, como pueden ver, de esta forma avanza, es bidireccional, puesto que, pues como es bidireccional, no hay necesidad de hacerlo unidireccional, entonces, pues sí, bastante, algo diferente, por si le quieren dar una variedad, del modelo compresor, es un modelo que se dio hace muchísimo tiempo, no de esta marca, pero hace alusión, y hay bastantes marcas que trabajan este mismo mecanismo, y casi la corona al igual del mismo lugar, en este caso, la corona de las 2, es para cambiar el bisel, y la corona de las 4, como podemos ver, es para cambiar la hora, bien, aunque sin embargo, no es muy práctico, a mí en la particular no me parece muy práctico, porque hay que estarla desatornillando, atornillando, pero, yo prefiero el uso del bisel normal, entonces, pues, nada, este es el punto de vista de este mido, es un calibre muy bueno, no se atrasa ni se adelanta tanto, lo usé más o menos casi 10 días seguidos, y me dio un muy buen resultado, la calidad del acero es bastante, bastante buena, de los mejores aceros que he tenido en la mano, sin mentir, mejores que un tag, la verdad, mucho más, y, pues, para el precio, está muy bien, este reloj tiene un costo aproximado, en tiendas, de 20 mil pesos, obviamente, si lo compran en segunda mano, pues, llega a bajar a unos 12 mil, o un poco menos, entonces, para el precio del reloj, ofrece un muy buen extensible, de muy buen material sólido, un reloj de un calibre que, ya está bastante comprobado, eh, nos da esta novedad de 80 horas de reserva de marcha, por si eres alguien que cambia los relojes, a mí me funciona bastante, porque lo uso un día, lo dejo de usar un par de días, y cuando lo quiero volver a usar, sigue en la hora, entonces, a mí me funciona bastante bien, ya es cuestión de cada quien, si le sirve, o le funciona, que, en este caso, el reloj tenga esa reserva de marcha, a mí en lo particular, si me funcionó, y, pues, te da la garantía, la marca Mido, todos la conocemos, aparte nos da, un cristal de zafiro, nos da un reloj que es sumergible, y al ser acero, pues, no tenemos que preocuparnos, lo podemos llevar, eh, a la oficina, al trabajo, al gimnasio, a las vacaciones, saben que el acero es muy, muy sutil, eh, para cualquier entorno funciona, no se hace feo, no se corroen, todo recuerden que si lo meten en agua salada, hay que enjuagarlo con agua dulce de inmediato, de acuerdo, para evitar esa corrosión de los minerales que contiene el agua de mar, entonces, pues, es un buen reloj, el lumen, les comento, no es tan bueno como quizás el de un Seiko, o el de un Tag, o el de un Longin, tampoco es tan bueno, pero bastante respetable, en situaciones ya de poca luz, si se ilumina bien, el bisel también se ilumina, y es bitono, entonces, le da una vista bastante, bastante agradable al, al reloj, aparte, el extensible nos ofrece una extensión de buzo, de acuerdo, para traje de buzo, en este caso, son casi 3 centímetros suficientes para, pues, para ponerlo en un traje de buzo, si es un reloj, quieren hacer un reloj de verdad para diver, y un reloj diver, mínimo debe tener una extensión, hay bastantes tipos de extensión, como hay bastantes tipos de extensible, pero esto ya, es cuestión de, de cada, de cada marca, entonces, sería todo, por hoy, por el reloj de mido, recuerden, escribir en los comentarios, si les gustó el video, que, que tipo de relojes les gustan a ustedes, si tienen algún mido, cuáles son las impresiones que han tenido de él, los leo en la caja de comentarios, nos vemos en la próxima, caballeros.